Y Miami, buen provecho. Estuvimos volando gente por toda la noche contra Inter-Miami. Cinco jugadores diferentes involucrados en los goles. Tristan Bujumbá marcó nuestro primero con este cabezazo al segundo palo. Y luego Sean De Silva apareció con un par de bicicletas y finalizó la jugada de una manera flipante, entre comillas. Brooks también tenía hambre. Recibió este pase filtrado en el área y con tranquilidad en el fondo de la red. Samba Lovgeniza entró desde el banquillo como suplente. Y su primer toquecito al recibir la pelota fue una asistencia. ¡Pum, Yakamaques! Gol número 14 para nuestro dios griego. Y para terminar la noche, Tyler Wolff a través de otra asistencia de Sabatime para poner el 5-2. Ahora, gente, toca una batalla en la capital contra DC United. El conjunto que va noveno en el este de momento, quedándose ahí en la última plaza de los playoffs. Vienen de sacar 4 puntos de sus últimos 2 partidos. Y ojito, gente, un dato bastante curioso. Llevamos una racha de 5 victorias en nuestros últimos 5 encuentros ante el conjunto de Wayne Rooney. Tendrán que jugar con una baja clave. El club anunció ayer que Tyler Miller va a perder el resto de la temporada por una operación a su hombro. Mateus Klick en el medio de la cancha es uno de sus armas más potentes, cubriendo mucho césped y con 6 asistencias. El ex de la Premier también, Christian Benteke. Es un gran peligro el delantero que lleva 10 goles en sus 26 partidos como titular. Estamos de vuelta, gente, con nuestra hora más habitual. Todo arranca a las 7 y media a través del MLS Season Pass, como siempre, en Apple TV. Y también en la radio a través del canal La Mejor. Nuestros socios ahí para el partido en español. Y The Game con Mike Conti y Jason Longshore en inglés. Somos Atlanta. ¡Gracias! ¡Gracias!